Se dice que en las noches cuando hay luna llena Y se escucha el aullido tenebroso de un animal sereno Y los campesinos lo han descrito como el hombre lobo En Pelonome, una noche de luna, de luna llena en el Saratí Dicen que vieron a un hombre lobo Con grandes dientes se parece a ti El hombre lobo se parece a ti Dicen que alberga en el Saratí Venga, venga Lobo Master, bienvenido al programa de hoy Lobo Master, güey Venga, venga Panamá Hoy es 6, 6 de marzo Estamos en un día precioso Mucho sol, mucha calor Mucho Panamá, viva, viva Panamá El hombre lobo se parece a ti Bueno, ya te saben que los tranques están en el día Hoy peor, esta semana comenzaron los tranques más duro Más fuerte Y la próxima semana que entra la secundaria La cosa es peor Así que ya saben, con calma Tómense sus pastillitas para utilizarse En la mañana y en las tardes No cojan mucha rabia Porque eso es malo para la salud Pero los tranques están por toda la ciudad de Panamá Siempre acuérdense al área este, el área oeste, el área norte A las salidas de la ciudad siempre va a haber tranques Más que todo cuando vienen para la ciudad en la mañana O cuando van hacia afuera Pero bueno, mucha paciencia Seguimos con más Recuerden que nuestros hijos cuando entran a la escuela Todos aprendemos Todo porque hay que ir a hacer las tareas con ellos Otros hay que ir a comprar las cosas Hay que comprar la lonchera Las cosas para el recreo Hay que llevarle a la maestra también su regalito Y para más, si estamos ahora mismo, gracias a Dios Estamos hoy seis El viernes es mi cumpleaños El Día Internacional de la Mujer Hoy estamos que a cinco o a seis No sé, lobo, yo ando sin saber ni qué es Y si me bañé hoy no me acuerdo Bueno, lo que sí quiero decirles es que El viernes ocho cumpleaños del Lobo Master El Día Internacional de las Mujeres Bueno, Panamá seguimos con más Tenemos muchas cosas que informarles, decirles ¿Cómo ven ustedes eso de los benditos Migrantes Que aquí en Panamá cuando llegan ahí Después de haber atravesado el Darién Le dan lugares para descansar Le dan medicina Los curan Los ayudan Le dan comida Y con todo eso en estos días Se pusieron Se alzaron y quemaron El área donde Donde se le da para pernoctar Ese lugar Bueno, se perdió ahí 550 mil dólares en material Y en todo Se perdió 550 mil dólares Y la mayoría eran venezolanos Muchachos valientes Pero acá en Panamá Allá en Venezuela Están huyendo Entonces, qué valentía es esa ¿Qué valor es ese? Vayan a pelear allá ¡Tú me ha maduro! Pero no, señores ¿Saben qué? En el lugar donde estaba Todas las 21 Había 21 Computadoras Donde estaba todo Lo que la gente cuando venía Estaba todo lo que había dado La información Eso lo quemaron Claro que sí lo van a quemar Porque esa es la gente Que saben que no podían pasar En estos momentos por acá Y eso pues Está hablado De los narcotraficantes De los comunistas De los que usted quiere Pero todo eso está hablado Para que tú ven eso Pero acabaron con eso Y dieron a un poco Golpearon un poco De los que cuidan ahí De la inmigración Y de los policías Porque los policías No pueden portar armas Según un tratado Con la Unesco La ONU Lo que quieran No pueden portar Armas en ese momento Ahí porque Va contra eso Así que lo único Que hicieron Fue echarle un poco De gas A la climágeno Para poder Aguantar un poco Y mientras tanto Salir huyendo Porque los iban a matar Los iban a matar Señores Así que Ese es un problema Grande que tenemos Muy grande Una situación Fea Porque a los colombianos No les importa Que vengan Para acá Porque ahí se deshace Que hay un pocotón De gente de allá Así que Los vamos a tener Que ellos creen Mira En Estados Unidos Ellos están en la frontera Y no le tienen casa No le tienen nada Ahí están como perros Tirados ahí a la orilla Del río grande Ahí Ahí están No les dan No los dejan pasar Cada vez que se tiran Los echan para atrás ¿No? Y eso que es un país Súper rico Nosotros que somos Un país de limpio ¿No? Queremos entonces Ayudamos Y ayudamos Y ayudamos Y ese país Allá no les importa Con ellos No les importa ¿No? México No les importa Con ellos Guatemala No les importa Con ellos Y Panamá Somos las mamacitas Ay, la Ay, la Los santos Que aquí Que tenemos que cuidarlos A ellos ¿No señores? Sinceramente Si no se lo merecen No lo cuidemos Es más Yo Yo Tumbaría Todo ese poco Vaina Y le pondría Una cerca De alambre De ciclón Ahí Para cuando llegan Señores Métanse ahí Como hicieron Los gringos Para la invasión Aquí Que tenían Unos alambres De ciclón Y ahí metían A todos Los palamellos Presos ¿Ah? Eso estaba bien Estaba perfecto ¿No? Pero ahora Esta gente Viene acá Hacernos lo que sea Y nosotros Nos quedamos callados No puede ser No puede ser Eso no puede ser Eso es Algo que está Haciéndole daño A nuestro país Como Como prójimos Como seres humanos Como católicos Tratamos de hacer Lo mejor para ellos Pero entonces Nosotros tratamos De hacer lo mejor Para ellos Como católicos Que somos Como seres humanos Como prójimos Que somos Tratamos Pero ellos Nos quieren ayudar Así que si nos Quieren ayudar Señores Póngase duro Panamá Ponte duro Panamá Ponte difícil Porque si no Cualquier día Ve Ya bueno No lo digo Para qué decir Así que ya saben Venga Venga Panamá Uh El lobo Se parece a ti Dice que se fue Para Colón El lobo Se parece a ti Allá formó Tremendo Guaguaco El lobo Se parece a ti Es una alegría Testigo soy El lobo Se parece a ti Es del orgullo En el zar aquí Cuña de la Nelson Cuña de la Nelson Nelson Café Vamos con la cuña De la Nelson Café Recuerden Visiten Restaurante Nelson Café En la peatonal Miren ese pescado frito Emparedados Las mejores promociones Bistec cebollado Como le gusta al lobo ¿Te gusta esa vaina lobo? Tremendo Mañana voy para allá Mañana voy para allá Me voy a comer un bistec Cebollado Allá Ya fui La semana pasada Después Fui al día jueves Mañana miércoles Voy a ir allá A comerme un bistec Cebollado O El pescado Las maricos También está riquísimo Todo Muy bueno allá Todo De Chino Min En el Nelson Café En la peatonal Nelson Café En la peatonal Tremenda comida Y barata Barata señores De verdad Está barata La comida ahí En Nelson Café En la peatonal ¡Que viva el chino! ¡Ay, ay, ay! Ey, Lobo Mater Lobo Mater Interesante, interesante Vámonos con un segmento Que yo sé A la gente A la gente le gusta Un segmento Bien interesante Venga, venga Venga, venga Con algo bueno Venga, venga Con algo que al pueblo Le guste Venga Que se diviertan Bueno, recuerda que puede vernos a través del canal de televisión por internet El show del Pirata Hall HD Y si todavía no te has suscrito al canal de YouTube Puedes suscribirte al canal de YouTube El show del Pirata Hall Incríbanse Incríbanse al show del Pirata Hall HD en YouTube Para que todos los martes les llegue el programa de nosotros Para que ustedes sepan qué es lo que está pasando en Panamá En estilo En estilo humorístico En estilo sabroso En bochinche sabroso En la cocoa del momento Incríbete, inscríbete En el show del Pirata Hall Donde están los martes el Lobo Master Así que aquí estamos para ustedes Incríbanse O denle un like también Pero inscríbanse Incríbanse No, venimos con algo interesante Vamos a venir con un segmento Lobo Que a la gente le ha gustado bastante Un segmento bien interesantísimo Y más cuando uno necesita la colaboración de alguien Vamos con este segmento que se llama Curiosidades Curiosidades Vamos con este El Lobo Master ¿Cuál es su nombre? Venga Ah, Freddy ¿Cuántos años tiene? 43 ¿Usted ha tenido alguna experiencia paranormal? Sí, de hecho yo duré 20 años de casado Y ya en los últimos años de casado ya no se me paraba Pero me divorcié y ahorita ya se me para normal Eso era aburrimiento Eso era aburrimiento Ya tenía a la esposa como si fuera una hermana Ya, ya no se me paraba Bueno, el mismo lo dijo ahí, padre Así que ya sabemos Es normal, ya es normal, dice ¿Cómo no? Tuvo 20 años casado Y después para la final de nada Mira esta vaina Mira esta vaina Mira esta vaina Curiosidades, curiosidades Mira esta, mira esta Deja de poner drive para arrancar Espera, que voy a ponerse la vaina Ven, ponete la vaina Pisan el freno Deja de poner drive para arrancar Muchos cometen este error Prenden el motor Pisan el freno Pasan directo de parca drive Bajan el freno de mano Y de ahí si arrancan Eso está mal Lo correcto es Prender el motor Pisar el freno Pasar de parca neutra Liberando así la caja de cambios Bajar el freno de mano Y ahí si De neutra drive Arrancar Sígenos para más consejos Con curiosidades Vamos a seguir con otra curiosidad Interesante En la caja de La caja de cambio Que cuesta un billete Es automático En regla son mil dólares Mil y pico dólares Sirve para evitar ese problema Ajá Estamos curiosidades Curiosidades aquí Con el logo master Y el pirata HD Inscribanse 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 ahí Ponganse Para que tengan En los programas A nosotros Un menino De fo Va a desha Vovó Un menino De fo Va a desha Vovó 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 ya saben la mordia que le iba a dar ese burro al tipo ese y después lo mordia y lo pisoteaba y le pegaba a su patada deja al burro tranquilo no lo moleste no moleste al burro no moleste a eso se llama huevo frito desde el techo mira la gallina lobo la gallina va arriba poniendo el huevo y tu estas friendo abajo ese producto es bien fresco fresco huevo fresco del techo ay 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 tremendo abastecimiento de huevo esa lleno de proteína el huevo es muy importante para las proteínas ajá mira esta vaina lobo lobo mira esta vaina cuando tu tienes gato en la casa vaina de gato mire esta vaina los gatos estan besando al pecado al pesco ay a la vida lobo bueno se fue parte del segmento curiosidades adelante lobo que mas tienes bueno seguimos con lo de los inmigrantes dice que ya imputaron a 45 inmigrantes 45 están imputados y están buscando mas asi que esos seguro que van para la joya o la joyita o lo que sea y se pensaban llegar en un par de meses a la frontera con México o con Estados Unidos o con Guatemala bueno sumen a eso por lo menos lo mínimo lo mínimo un año año y pico o dos años más para que lleguen allá pórtense bien señores inmigrantes si se les da la mano por favor acepten esa mano palameña esa mano humana esa mano llena de amor que se les da porque nosotros no tenemos mucho dinero nosotros somos un país pobre pero aquí estamos para ayudarlo así que hay 45 que ya están imputados o imputados como usted quiera decirlo puede ser porque van a estar bien imputados ahora después que lo meten en la joyita o en la olla bueno y hablando de política bueno no de política porque ya esto no es política ya esto es otra cosa al señor Ricardo Martineri lo inhabilitaron está inhabilitado ahora sí ya la sala segunda de contención ya dio en firme la condena contra Ricardo Martineri y el señor no va a poder y ahora sí ya no va a poder correr como candidato a nada porque según la corte suprema de justicia tiene más de cinco años de cárcel ya establecida ya está condenado pero bueno él está en la embajada de en la embajada de Nicaragua donde está haciendo una embajada nueva ahí parece pero bueno veremos cómo termina esto yo como Panamá yo digo que lo deje salir y que se vaya para que este Panamá se tranquilice que se vaya para Nicaragua que se vaya así que ya está ya ahora sí está ya hay firme la condena hay firme y ya el Tribunal Electoral lo deshabilitó ya no puede ser candidato a nada bueno Panamá seguimos con muchas más cosas porque la verdad es que la verdad es que Panamá está yendo de noticias hay veces bueno las noticias buenas pero casi no salen una pregunta que yo quisiera hacer el PIB el PIB es el porcentaje repite que no te escuché el PIB ah yo escuché otra buena es el porcentaje de crecimiento anual en cuanto a las ganancias del país dice que este año vamos a bajar a 2.5 porque no tenemos la minera una pregunta que yo voy a hacer si la minera nunca nos dio ni mierda que PIB subíamos con ellos ah dónde está la plata que daba la minera cómo estábamos arriba del PIB si la minera no daba nada nada daba la minera cuando los dos fue lo último que dio y ahí está esa plata lo han hecho nada con ella porque la guardaron ah entonces qué mierda estaba dando la minera ya que este plata nos estaba dando para subir el PIB así que dejen de decir mentiras esto fue una gente que vino de afuera del fondo internacional el fondo el fondo internacional esta gente que hacen los préstamos ahora dice que vamos hasta abajo en el PIB como para no dar los préstamos ojalá quedemos hasta abajo para que luego sacamos un real de préstamos ya vamos a vivir con lo que tenemos pero sí y eso es lo que yo me pongo a pensar como que estaba el PIB estaba arriba no sé si era como la viagra o que estaba el PIB arriba porque la minera no daba nada la minera no daba ni un real dónde estaba la plata que daba la minera dónde está la plata si la minera no pagó impuestos no hizo el otro para pagar la minera no hizo nada en este país nos tenía como dice el otro ajá hasta la tusa no daba ni un real y nosotros aplaudiendo la minera hasta que llegaron los muchachos jóvenes se levantaron aquí en Panamá y comenzó el revolú porque en verdad fue la juventud panameña la que liberó a Panamá de la minería porque los políticos todavía quieren tirar la minera hay políticos que todavía quieren ahora después de negociar la minera en Panamá pero la pregunta mía de ese PIB ¿dónde está el PIB? ¿con qué? ¿con qué? están hablando de la minera si la minera no daba ni ñex no daba nada así que eso se lo dejo ahí para que ustedes piensen y averigüen eso por favor alguien me puede decir nos puede llamar a 61516946 no me acuerdo el número dale que llame a ese que tú dices me quedé pensando en estos días que si no se me para el PIB ¿cómo hago? viagra viagra con ese PIB viagra con ese PIB viagra con ese PIB porque no se no se con que que plata daba la minera ahora está metiendo la tarde en esa reunión ayer estaba hasta la gente del canal ahí estaba rollo y estaba deja el canal afuera no metan el canal en esa vaina señores políticos señores ministros del del canal no mequen el canal con la vaina del PIB y la minera el canal está parte de toda esa vaina el canal es seriedad es lo que nos está ayudando al país bueno y estamos quedando hasta sin agua cuando nos quedemos sin agua vamos a pasar con un botecito de esos esos tambo esos botecitos de los que usan los pescadores del chorrillo venga para una mamá venga venga el lobo se parece a ti dicen que ha nacido en pelo no me el lobo se parece a ti cuida aunque en una juma lo agarra un pelo el lobo se parece a ti por algo las mujeres viven feliz el lobo se parece a ti el lobo se parece a ti que más trae el lobo máster venga venga recuerden suscríbanse al canal de youtube el show del pirata hall y denle like a este vídeo compartanlo con sus amistades venga venga lobo máster inscríbanse inscríbanse señores al show del pirata hall hd inscríbanse en youtube en youtube el show del pirata hall al youtube al youtube acá estamos en vivo a través de la televisión el show del pirata hall hd la televisión por internet eso es lo que está de moda lobo máster aquí o también denle su like por ahí inscríbanse inscríbanse así todos los martes apela ya sale el programa ya los van a tener oiga y ahora la gente está viendo el programa en la edad los carros porque ahora los carros vienen con un equipo de un aparato una pantalla especial ya lo traen de fábrica con youtube la más entran y vimos los carros también por nosotros los señores que van conductores que van manejando en youtube el show del pirata hall hd la televisión y en youtube el show del pirata hall en youtube el show del pirata hall correcto y la televisión por internet y radio el show del pirata hall hd así esa gente que tiene estos carros nuevos casualmente la hija mía tiene un carro de estos nuevos y ayer justo hace los cursos y dice ay papá mira que tal, que bueno, que bueno así que hay mucha gente allá viendo los carros este es el futuro, este es el futuro este es el futuro este es lo que va a ir absorbiendo poco a poco la juventud en cuanto a información la información para que estén con bueno pero si ustedes se dieron cuenta esto fue lo que movió esto fue lo que movió la situación de noviembre venimos con más curiosidades vamos a poner algo de curiosidades algo más de curiosidades para que la gente se entretenga algo más de curiosidades venga venga pae hay una vaina seria hay un man que se me... no voy a decirte nada nada más quiero que mire este video mire esta vaina mire esta vaina mire esta vaina lobo mire esta vaina lobo mire esta vaina lobo tú te imaginas que te consigo una novia que traiga esa vaina lobo se mete el dedo, mira cómo se mete la vaina mire esta vaina lobo mire la vaina lobo en la segunda parte sale en la segunda parte esa es pornográfica y sale otra vaina y tu sabes ahora viene cuando la temporada de las moscas en abril mayo, mayo verdad mira esta vaina en el segmento curiosidades, mira esta vaina espérate esta, esta cuando una mosca se para arriba de tu comida pasa algo muy desagradable como las moscas no pueden masticar como los humanos ellas primero vomitan saliva para desintegrar la comida una vez desintegrada ellas pueden usar sus trompas para ingerir los alimentos en forma de líquido este proceso puede tomar menos de 30 segundos y al irse las moscas dejan residuos de su vómito que tu terminaras ingiriendo manda este video a tu familia para que sepan que es lo que realmente ya yo lo vi y antes se me paró una mosca en el plato que va a botar el plato ahora pirata 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 aguanta ahí aguanta ya viene otra es la que te iba a decir no dime te escucho dale dale una vaina de la mosca cuando estaba en la escuela la profesora mandó a que hiciera una composición entonces la composición del campo del río del cielo y un amigo mío se llama Polo le decimos Polo hizo una composición de la mosca son dos vainas de la mosca que quiero decir la primera te dio todo te dio todo es de la mosca la composición tenía que ser de una página entera una página de cuadernos y Polo agarró y dice la mosca es un insecto asqueroso que jode 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 y fue relleno a toda la línea jode jode y al final dice y no se cansa de joder jode 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 esa fue la composición que hizo el desgraciado y le sabe y ganó y me imagino que ganó y la hizo entonces dice usted se ha fiado que la mosca vamos a decir que usted tiene una panadería y cerca por ahí hay un servicio de eso de hueco el sagaño o los sagaños van para o las abejas van para la panadería el dulce a lo sabroso la mosca pasa está por ahí volando y ve a los sagaños y al otro y se va y la mosca va derechita a la mierda ay tú sabes lobo una vez estaba comiendo y yo estaba en algún lugar y estaba comiendo y había mosca yo agarré un pedazo de carne y la puse en una esquina y yo voy a darle esta vaina a la mosca para que no me joda la comida cuando me descuides tú sabes dónde estaba trepada arriba en mi maldito plato por eso que decía a mi abuela que en paz descanse más jodes tú que la mosca yo digo abuela la mosca se para la mierda por eso me quieres cansar chiquillo de mierda cuando cuando yo llegué a estudiar al colegio militar en México en las caballerizas muchas moscas por los lados donde están los caballos llegan muchas moscas y de repente idearon en un establo lejos donde estaban los caballos ponían puro chivo chivo y ovejas y allá todas las moscas que están allá se iban para el otro lado porque estaban los chivos porque los chivos son más hirondos que el carajo se iban para allá porque estaban los chivos y esa es la forma de controlar en las caballerizas para que las moscas se vayan para otra área porque fumigan y todo pero es peligroso también está fumigando los garratos por los caballos pero esa es una hay cosas hay cosas que hacen en esta vida igual que las cosas esas de plástico que ponen para asustar las moscas y es que las moscas se ve ahí como se ven se ve el reflejo grandota una mosca grandota sale huyendo sale huyendo y se va otra curiosidad otra curiosidad otra curiosidad venga 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 mira esta mira esta mira esta mira esta mira esta vaina esta vaina esta vaina si me dejó pensando esta en ingles yo no en ingles pero mira está haciendo empanada a tortillas a tortillas son ricas verdad mira esta vaina para los que hablan en ingles lo que no vamos a hablar nosotros todo es bien la masa la cocina todo mira donde la tienen tremenda es una tortilla una empanada que esa vaina ese es una ese es un pan pita pan pita árabe o hindú también pan pita le llaman eso pero mira como lo aplastan con los pies este es para ser lo más chico eso es otra cosa pero mira los dedos también está bien no pero mira que los pies están limpiacitos lo ven esos dedos chuta loco bueno ese fue el segmento curiosidades con el Lobo Master venga venga bueno ya sabes venga venga para más suscríbete en YouTube al show del Pirata Hall estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en todo pero inscríbete en YouTube al show del Pirata Hall bueno para más oiga allá en Ocú dice que había una pareja en una fiesta y la pareja hubo unos señores ahí que le buscaron un problema un papá y un hijo o sea papá y hijo buscaron un problema a una pareja de esposos que estaban en la fiesta la pareja se fue para evitar problemas y el papá y el hijo se montaron en un carro y siguieron a la gente mataron al tipo y le dieron a la esposa la hayna está difícil señores está muy eso hay nada está mal ya se había ido quien sabe cuál sería el problema pero bueno están presos ahora el papá y el hijo por haber matado al esposo y había le dido gravemente a la esposa eso fue el ocu allá por un campo de ocu para que vean como andan la hayna si por Colón no es no campa por allá por otro lado no deja de llover señores así que esto está feo de verdad también Colón dice que ya van 22 muertos este año la violencia está muy fuerte por el lado de Colón Colón un pueblo tan alegre bonito un pueblo de verdad de verdad de cololense yo vivía en Colón un tiempo cuando yo estudiaba allá en Forgulic y me divertía a veces no quería ni venir para la mamá me quedaba en Colón la comida riquísima sabrosa las mujeres muy bonitas hay unas chinas chinachombas un cruce así como de chinomín con negra africana negra colonesa que mujeres más lindas en Colón que preciosidad de esas mujeres un cruce increíble y la comida de Colón el patí ey yo la primera vez el patí y papi y pa' todo el que quiera pa' todo el que quiera yo la primera vez que me comí ¿qué cosa? ¿que te comiste una tipa? no, no ah porque tú es que la primera vez está hablando de tipa y que hace que la primera vez la primera vez que yo vi un sandwich de que le llaman el hot dog que el sandwich ¿no? fue en Colón para un era un 3 un 5 de noviembre y vinimos desde la escuela normal a desfilar y pasamos a Colón el 5 definamos primero en Panamá el 4 y a Colón el 5 y tenía un hambre y vio a unos señores comiendo ese día ese sandwich y yo decía eso se llama hot dog y yo sí y yo no lo ven y ahí dice y yo yo ¿y cuánto cuesta? dice 10 centavos y ya compré 5 de esos que vaina más rica yo nunca había comido un hot dog primera vez en mi vida que comía un hot dog en Colón te invito a comer junto a te invito a comer al restaurante el chinomín no, no el chinomín ya yo fui esa comida sabrosa pero la otra hay comida rápida ¿no? y eso ya era un pedazo era de la escuela de la banda de la escuela normal pero bueno eso es la primera vez en Colón restaurante Nelson Café la peatonal mira eso me quiero ver el cebollado el cebollado el pescado está rico el cebollado quiero ver el cebollado viste mañana voy para allá mañana voy para allá señores maneje con cuidado maneje con cuidado los que van para su hogar recuerden manejar con cuidado que en casa lo están esperando sus hijos más chicos que acaban de llegar de la escuela necesitan que usted lo ayude en la tarea o van a ir a comprar una cartulina o algo porque los maestros son especialistas en dejar tareas que los papás tengan que gastar plata cartulina las hojas esas que hay que cortar y que hay que comprar en la rocha pero cuando uno se da cuenta en la noche cada vez que uno llega son dos o tres dólares en gastos que la maestra desgracía como si ellos tuvieran tanta plata y están pidiendo el plata todos los días el gobierno ya acaban con la economía de las casas también así que se yo también compra cosas para los de mañana de los pelados manejen con cuidado y recuerden que en su casa le están esperando con un listep encebollado así como el que está vieron ahí en Chinomín con chicha de naranja con raspadura venga venga Panamá voy a poner esa vaina que me está dando hambre ya iba a soltar los controles me iba a ir a buscar mi vaina y más del restaurante Nelson Café 24 horas 24 horas 24 horas así que no me lo digan mucho porque cojo para allá me arranco para el restaurante Nelson Café en la peatonal saludo a mi amigo el internacional Chinomín saludo Chinomín como le ha pasado todo que dice Chinomín toda la gente por allá restaurante Nelson Café 24 horas viernes de mariscos un día vamos para allá lobo a comer vamos a grabar un día un programa vamos a hablar con Chinomín para un día grabar ya en vivo y en directo que la gente te vea cuéntame lobo dímelo ahora sí quiero hablarle a ustedes del gusano barrenador tú sabes lo que es el gusano barrenador el que barre cuando ese mismo bueno en nuestro tiempo cuando yo era joven cuando la finca ya ya compró 77 el viernes este viernes este viernes donde te pueden hacer los regalos la gente donde te puede porque tú sabes ¿no? bueno puede ir a todo a dólar y ahí hay una lista en todo a dólar ajá pueden comprar hay una lista grande hay ahí como todo vale un dólar no hay que gastar mucho en todo a dólar es como yo le digo a mis hijos pero me dice papá que quiere que te regalemos yo le digo hay dos cosas que necesito escojan ustedes y me regalamos una de estas una es un dos un carro un picot dos ran color rojo ¿no? y la otra son tres pares de media así que ustedes cojan siempre lo desgraciado me traen las medias ¿no? y que la traen roja también no, no, no me traen media así pero es que la media o le digo o media o calzoncillo me traen media me traen calzoncillo y yo feliz hermano porque ya tengo para un año ahí ¿no? pero el dos el dos nunca ha aparecido nunca por decir que Dios bendiga a mis hijos que Dios los quiero mucho hijos míos los quiero Rocky David Tibón Marisa Ilka los quiero mucho que Dios me las bendiga a todos bueno entonces estábamos hablando del gusano barrenador en nuestro tiempo cuando era bueno hace muchos años le llamábamos tórzalo ese gusano te pica la mosca te pica y va creciendo un un parásito que se le va metiendo en el cuerpo por eso se llamaba barrenando y le pegaba a la gente ahora en Costa Rica ya salió que el gusano barrenador también le da a la gente yo sabía eso por hace años pero ahora como el gusano barrenador está suelto en Panamá los ganaderos le están pidiendo al gobierno que dé un presupuesto tú sabías pirata que pero Lobo una pregunta el gusano barrenador es lo mismo que el que te pega el tórzalo el gusano que el tórzalo si porque yo tengo unos calzoncillos guindados no voy a hacer que se pare ahí y se me pegue esa vaina eso si imagínate el gusano barrenador de la mano de la izquierda la tuya la que no tengo no pero pero quiero decirles que en en Chilibre ahí por esa área no en el mismo pueblo si no en la afuera la la Unesco no sé quién de ellas hace como 10-15 años pusieron en Panamá una 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 compañía que produce moscas estériles o sea que cuando nacen como 200.000 moscas al día esas las sueltan pero esas moscas van no las sueltan creo como a los dos días van estériles o sea que que ya van con con la pastilla anticonceptiva adentro no pueden tener hijos entonces las moscas que si pueden tener hijos ven las peladitas esas que salen chiquillitas y van para encima ajá pero que van para no hay no nace nada porque van estériles y que sucede que que las moscas nada más tienen un periodo de vida creo que es como tres días dos días una cosa así y la moca se va muriendo y como son estériles no pueden reproducirse bueno eso es lo que están haciendo en Panamá para que sepan lo que no sabían que lo sepan ajá ese es como el chiste de la hormiguita ¿no sabes el chiste de la hormiguita? no eso no va a eran dos hermanas de hormiguita una era monja y la otra era puta entonces la monja estaba en el río crecido iba a pasar y estaba el elefante en el río dice si el elefante dice el elefante tiene hormiguita dice usted puede pasarme para el otro lado dice como no hormiguita súbete subió la hormiguita y cuando paseó para el otro lado dice gracias si el elefante dice gracia de mierda ven pa'ca ¿no? ven pa'ca la vaina que la hormiguita por la tarde llegó a la casa pues peluca y vuelto nada vuelta nada y le dice a la otra hermana que era putz dice ¿qué te pasó? dice no me pasó esto y esto y esto con el elefante dice la otra se voy pa'ya se vistió se arregló se pintó se puso carmín perfume Carolina Herrera bueno y salió pa'ya dice señor elefante dice el elefante tiene hormiguita dice ¿me puede pasar hacia el otro lado? dice como no hormiguita súbete la 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 pasó dice gracias señor elefante dice el elefante de nada está la hormiguita hasta que se sacudió dice gracias señor elefante dice de nada hormiguita o dice no puede ser gracias señor elefante dice el elefante de nada dice la hormiguita afeminal afeminal un chiste pendejo un chiste pendejo pero bueno yo sé que lo hizo reír aunque no quería yo sé que se rieron con el chiste bueno fue la boca verena de obra eso es lo que está haciendo el gobierno pero necesita el presupuesto para poder continuar con el trabajo porque nada eso es gratis usted sabe si no recuerda cuando uno le compraba la pastilla anticonceptiva para la hembra costaban como 18 o 20 dólares por mes las pastillas y entonces después salió la pastilla espérate y por qué a mí me pedían 50 dólares siempre dije para la pastilla robot ah female y tú dices que eran 20 dólares y a mí me pedían más eran 29 o 30 pastillas estaban enumeradas se tomaban su pastilla todas las noches todos los días para que no quedaran en cinta porque uno estaba cuidándose que si uno tenía un hijo de un año dos años no podía tener otro de una vez porque la vaina estaba cara y uno en ese tiempo estaba la vaina dura sí estaban las dos vainas duras la vida y la otra vaina entonces había que pero bueno entonces esto eso costaba ahora imagínense esterilizar esterilizar 200 mil 300 mil moscas al día eso debe costar un billete ¿no? a las pobrecitas las engañan y le dan algo de comer ahí se la comen ellas riegan su saliva sobre lo que le ponen después absorben y están listas para la foto no te evita que no vas ay coño si le gritaron a uno no vas a parir porque no vas a parir no vas si le gritaron a uno este día ah no tita que no vas 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 a parir no vas a parir dice el no se parece el no se parece a ti el no se parece a ti el no se parece a ti mucho tiro pa' muñete ay panamá espero que te guste nuestro programa lo hacemos para ti panamá lo hacemos para que te diviertas porque te están destruyendo esto político pero nosotros estamos tratando de que se atúgo hace un poquito porque la vaina está como decían antes está dura panamá viva viva panamá hombre no se parece a ti cuidao que en una juma lo agarra usted hombre no se parece a ti por algo las mujeres viven feliz hombre no se parece a ti bueno entre la basura el agua y la luz están acabando con panamá hay un montón de lugares donde la luz daña los aparatos y usted sabe lo que cuesta un aparato electrónico hay gente que se pasa pagando un aparato todo un año porque compró un televisor o compró un equipo de sonido y todo un año pagándolo poquito a poquito y de repente llegó yo tenía una luz que a mí me alumbraba y llegaba a ENSA y me la apagaba y cuando se podía ENSA ya no servía el aparato entonces llegabas tú y llevabas el aparato allá arreglado y te dice no hombre esto se dañó una vaina especial que trae el aparato ese y cuando lo iban a comprar costaba casi igual que el equipo ah ah entonces también bueno ni modo a ver que hago ¿no? los pedaditos mame por la televisión mami por la televisión mami por la televisión que quiero ver como que se llama el tipo este el chino el chogucho el chino chino mía el de restaurante ah no 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 el de la televisión que viente que es karateka ah este la kichang la kichang este de agarra la astila la kandeli la pid DACI la los pedaditos quieren ver también ah la vacastián lo crackedo lo quicos z actions quieren ver los pollos no sé qué vainas la quresistores los pobres los pueblos infertores lo pueden ver porque el el sales acabó la el aparato estaba acabó bueno y si van a hacer a cocinarlo también le dañó el horno pero bueno entonces cuando el agua el agua no llega pero pero mamá y el papá tiene que está cargando agua para poder que los pedallitos se bañen para ir para la escuela así andamos y la basura ni se diga esa piel entretenida todo el poco en moscas de panamá que hablan por ahí de barranador viene y se alimentan ahí se van pero gracias a dios que ya la tenemos con la tía anticonceptiva pero entre la basura el agua y la luz estamos acabando con panamá al ameño que vive en nueva york al ameño que vive de méxico en costa rica para mí yo que vive en perú para ello que vive en canadá ven ven a conocer a panamá porque los políticos no están acabando no va a quedar nada nada no van no vas no van ahí nada bueno estamos llegando a la parte final del programa de hoy recordando que todos los martes tienen una cita sino en el programa a través del show del pirata hall hd lo van a poder ver en youtube así que lo pueden volver a ver la cantidad de veces que quieran importante que se suscriban a la plataforma para que cuando tengamos vídeo de lobo puedan verlo y también suscríbase denle like compartan los vídeos que más lobo mater venga venga dímelo lobo mater bueno ya estamos para despedirlo pero tengo que hablar algo de deporte dice que nicole valdía una de las jugadoras de la selección de panamá fue contratada en georgia para el equipo fútbol club también crete allá en georgia gracias gracias a dios que le vaya bien el hebron james el basquetbolista ya rompió la marca de los eran 32 mil el que más tenía ya tiene 40 mil puntos y todos los días rompe la marca porque mete más puntos hoy el sexto juego de ganar a juvenil de béisbol así que vamos a ver quién será el que gana ya hoy puede que se sepa quién gana el campeonato juvenil bueno también quiero decir en internacional que la corte le permite volver a las primarias parece que tron va a volver a la primaria y se dan chance si le dan chance a tron tron va a ganar a si le dan chance a tron como puede ganar así que bueno otro loco pero allá en un país grande un país grande bueno panamá espero te haya divertido recuerda inscribirte en youtube en el show del pirata hall hd inscríbete palamá inscríbete apoya palameño apoya palameño nos vamos despidiendo entonces lobo máster mucho tiro pañete bueno hasta aquí el programa de hoy con el lobo máster venga venga será hasta la próxima recuerden suscribirse al canal de youtube el show del pirata hall denle like compartan los vídeos y también puede ver el programa en la televisión del show del pirata hall hd que más lobo para que te vaya cantando no es que para ti dicen que ha nacido en pelo no me el hombre lo se parece a ti el hombre lo se parece a ti el hombre lo se parece a ti y a toda la vieja pone a reír y y el hombre lo se parece a ti y y y la tremenda orquesta y el lobo antes de pedir que tiene que decir mucho tiro para que Muchos tiros pa' un muñeque Muchos tiros pa' un muñeque Eh, señores Hasta la próxima Hasta la próxima No se parece a ti Dicen que se fue para Colón No se parece a ti Allá formó tremendo Guahuacó No se parece a ti Es una alegría, te digo soy No se parece a ti Es del orgullo en el Zanatí